Estamos llevando a la práctica una volanteada, llevando un mensaje de concientización. Por eso, además de la charla que le damos a todos los vecinos de lunes a sábado, que van a obtener la licencia de conducir, también llevamos a cabo otras iniciativas. La reacción es buenísima y mucho más la de los chicos. La verdad que esto nos llena de satisfacción. Vinimos a hacer lo que se llama circuito vial, hacer el recorrido. Ya se trabajó previamente en el jardín. También vinieron las chicas de Secretaría de Seguridad a hacer toda una charla, pusieron un video, hablaron con los chicos. Se siguió trabajando en el aula, se siguió trabajando los contenidos con las señoritas en las salas. Y este para nosotros es el cierre de una parte del proyecto y el inicio del otro para seguir trabajando lo que es seguridad vial. Estamos aquí en el gimnasio municipal gracias a la colaboración de LACA. Nosotros como distrito tenemos nuestra propia pista similar, digamos, a la realidad. Es una ciudad miniatura con la señalización vertical, horizontal, con su semáforo. Donde los chicos a través de varios juegos aplican lo aprendido en la teoría en la pista. Ámbar te cuenta todo, todo lo que hace en el jardín. Ella te enseña las rayas para cruzar cuando cruza. A veces cruzamos mal y te dice, pero no teníamos que cruzar por acá, mami, hay que ir por allá. O te espera para darte la mano, ella no cruza sola, no, se acuerda todo. Gracias.